hola querida comunidad bienvenidos a mi canal soy la maestra diana fernández y feliz de saludarles nuevamente para continuar con la parte 4 de este abrigo hoy lo vamos a terminar nada más me llevé de tarea poner la otra manga ya las tenemos las dos listas miren qué bonito se ve y ponerle el peyón en la parte de aquí abajo miren aquí ya tenemos el peyón ahí está listo ahora lo que voy a hacer es plancharlo hacia arriba 4 centímetros aquí le mido aquí le puse 6 centímetros de peyón y se lo planche con el con la plancha pero sin vapor esto es peyón adherible del más delgado 6 centímetros y ahora le voy a medir 8 centímetros porque lo que quiero es marcar el dobladillo y mi dobladillo es de 4 8 centímetros le voy a medir aquí le doblo le prendo alfileres en la parte de aquí arriba y le voy a quebrar solamente la parte de aquí abajo no le marco no le plancho acá arriba si no se me marcan los alfileres igual todo esto me voy a ir marcándolo aquí la bolsa la subo aquí le voy a marcar 8 doblamos y aquí le voy a planchar todo esto y se va a juntar con esto que ya tengo planchado se acuerdan que es la vista entonces ya esto se va a unir con esto planchadito todo toda la parte del dobladillo lo voy a planchar esto y ya regreso para hacer las carteras este que van aquí voy y vengo a ver miren aquí les quiero mostrar cómo le plancho aquí tengo los alfileres arriba entonces solamente voy a quebrar aquí abajo y aquí le me gusta hacerlo con trapo primero le quiebro aquí abajo ya que le tengo quebrado es cuando le quito estos alfileres y ya le vuelvo a poner el trapo así y ya le pongo vapor aquí y ya queda bien marcadito su dobladillo vale miren qué chula así debe de quedar así le voy a hacer en todo aquí les quiero explicar que del costado que lo quise un poquito más ancho entonces le saqué un centímetro y lo maté a la cintura pero para que no quedara se me fuera a deshilar le remaye si su tela se deshila mucho la remayan si no pues así la dejan entonces por eso van a ver remallado los costados y con postura más pequeña pero este es por eso sale porque ya decidí sacarle un poquito ustedes antes de poner el pellón se lo prueban y si les gusta así pues así lo dejan y si no le sacan porque ya después que pongan el pellón es más complicado por eso necesitan ajustarlo primero como les quede y ya después lo último es que se le pone el pellón aquí entonces ya nada más así lo dejo planchado y ya nos vemos allá en la mesa listo miren qué bonito se ve esto así debe de quedar bien bonito bien quebradito ya que está esto entonces vámonos con la cartera de una vez aquí ya que la tenemos le vamos a medir la tapa le vamos a medir lo que si ustedes les gusta pues así lo dejan pero se va a ver bien bonito con su tapa esta tapa ya al coserla ya quedó de 13 centímetros un poquito menos de 13 centímetros porque tiene que entrar perfecto un poquito menos de 13 al coserla y todo pues ya quedó un poquitito menos entonces vamos a trazar la primero bien vamos a empezar con una escuadra vamos a escuadrarla así entonces aquí serían los casi 13 centímetros así un poquito antes de 13 y escuadramos hacia abajo así aquí la que aquí casi no se aprecia en la imagen pero lo vi bien este que es recta y luego entra hacia abajo esta es la tapa así tiene un piquito entonces aquí la vamos a dejar de 9 de 8 para que no esté tan ancha así aquí le voy a dividir a la mitad que sean 4 y aquí divido a la mitad este se va recto para acá y este recto para acá así es la tapa y aquí lleva su botón entonces así me gusta le voy a dejar un centímetro aquí un centímetro de costura un centímetro y en la parte de arriba vamos a ver cuánto le dejo tenemos que ver cuánto va a entrar miren porque yo la voy a coser aquí y tiene que subir esto es lo que va a subir entonces la arriba le voy a dejar dos centímetros porque sube hasta acá y eso es lo que le debo de dejar dos centímetros va a entrar de aquí hacia arriba dos centímetros aquí le voy a dejar dos de costura en la parte de arriba voy a dejar costuras y regreso listo miren aquí esta tela es la que me sobró para las para las bolsillas estoy viendo cuál es el derecho así para los bolsillos para las tapas estas aquí me va voy a cortar una porque se lleva tendría que cortar cuatro piezas aquí vamos a cortar dos ahí le libro el orillo aquí aquí analizo que quede bien de arriba así perfecto porque de este lado voy a cortar la otra apenas me va a alcanzar la tela que sobró ya mandé a forrar los botones entonces si al ratito llegan bueno espero en este vídeo tenemos que terminar esta este abrigo entonces al ratito se los voy a enseñar así entonces este lo voy a recortar y aquí de este lado voy a cortar la otra recortó este y regreso para mostrarles cómo cortó la otra de atrás listo ya tengo aquí dos que estos harían para un lado le voy a quitar el molde para cortarlo porque está muy gruesa para cortarlo con esta misma le pongo una marca de que este es el revés y aquí entraría la otra miren perfectamente entra la otra igual la voy a prender la recortó al ras y regreso listo ya tenemos las dos las cuatro piezas entonces a dos les voy a poner tricot nada más a dos en este caso como la tela es gruesa nada más les voy a poner tricot si fuera una tela más delgada le ponemos este peyón para que la pusiera más gruesa pero está ya está gruesa solamente le pongo a dos piezas les pongo tricot a ver se los voy a mostrar porque una chica me preguntaba que me decía que no conoce el tricot entonces se los voy a mostrar el tricot y el peyón listo miren este es el peyón este es este es como papel como papelito y es adherible es el que les digo que es el que le puse en el dobladillo al saco que se pone en dobladillo y en puños este es el que trabajo y para bolsillos también es el peyón que trabajo el más delgado hay en blanco y hay en negro entonces este sería el negro el peyón adherible y el tricot es este ya que lo tengo recortado porque ya ya lo hemos estado ocupando miren este es el tricot este es como tela se dan cuenta el otro es como papelito y este es como tela que también tiene adhesivo así es por eso se llama tricot adherible lo van a ver así blanquito de un lado porque es el resistor que pega la tela y este lado es liso entonces de este es el que les digo que voy a ponerle el en los bolsillos miren de una vez lo vamos a cortar y se los voy y les voy a enseñar a pegarlo porque si yo ya doy por hecho de que ya lo conocen las personas que si saben que si han cosido pues si pero hay personas nuevas que tenemos que están aprendiendo entonces este es el tricot yo manejo tricot blanco y tricot negro depende el color el tono de la tela por ejemplo este es más oscuro le pongo tricot negro lo recorto igualito como quiero dos piezas doblo la tela y ahí corto dos con la misma pieza me gusta cortarlo igualito y ya pegarlo ahorita ya puse a calentar la plancha porque lo este para planchar la prenda ocupo la otra plancha la que les mostré ahorita y para planchar el tricot tengo una plancha especial solamente para pegar el tricot para que no vayan a aquella plancha la otra no me gusta poner tricot con ella porque se puede ensuciar o algo se le pueda pegar el resistor por eso entonces aquí ya tenemos las dos piezas así entonces este es el revés de la tela en ese este es el adhesivo es el que va en el revés así así y este también aquí iría el adhesivo ahí va boca abajo y me gusta poner el tricot en la parte de arriba se dan cuenta así entonces aquí ya tengo el burrito de planchar se los voy a enseñar aquí en este burrito así aquí miren si ustedes no quieren que se ensucie la parte del burrito hacen un sándwich del papel le ponen el papel aquí abajo colocan aquí la el tricot con su pieza doblan el papel y aquí es donde le van a planchar aquí ya tengo la plancha caliente esta es la plancha que es la que ocupaba antes para planchar normal las prendas normales y no le pongan vapor se lo quitan quitan el vapor y nada más le van a aplastar así tengan una plancha especial para el tricot y otra plancha para planchar o si no deben ser cuidadosas para que no se les ensucie por ejemplo si le ponen el tricot así este el papel entonces ya no ensucian su plancha esta la cuide mucho se dan cuenta no tiene no está dañada de tricot porque me gusta mucho cuidar mis cosas y esta la por eso la cuide y no tiene no está sucia y ahí quedó pegado miren que chulada y ahí está pegado ahora me voy con este porque miren si se le queda el tricot eso se hubiera quedado aquí en el burrito por eso es bueno que le pongan así como ahorita ahorita lo bajo tantito para que esto no se le vaya a pegar a mi prenda o lo pegamos de este lado hay varios detalles que si debemos de checar para que para que quede todo bonito aquí ya entonces solamente es aplastarlo así eso para que lo fijen tanto el pellón como el tricot así se pega en vistas en cuellos en todo lo que vayan a aplicar esa es la técnica para para pegarlo ya ahí está también tienen que ver la temperatura de su plancha porque si está muy caliente esto se quema también entonces yo a la mía ya le sé que esta plancha ya como que ya no ya es un máximo que calienta y se dan cuenta que no quema por eso tuve que cambiar plancha porque ya no para prendas así que quería que quedaran bien planchadas prendas gruesas ya no me funcionaba y ahí quedó entonces ahora sí le voy a quitar los residuos esto se le recorta y ya les digo como la voy a coser listo ahora sí vamos a coserlas volteamos y aquí le coloco la derecho con derecho el revés por fuera y el revés por fuera y las voy a coser a un centímetro un centímetro un centímetro uno y uno si ustedes quieren marcarlo pues lo pueden marcar lo harían así lo marcaría por este lado para que lo vean como a mi regla ya sé que tiene un centímetro va a ser más fácil hacerlo así miren aquí es un centímetro esta así y lo voy a marcar porque como quiero marcar bien esquinas entonces si este mejor lo marcamos para que queden bonitas con una greda que marque fino aquí y arriba y arriba no hay problema entonces ahora sí vamos a coser cuando llegué a esquinas recuerdan que me gusta rematar remato coso remato dejo aguja giro y así en las esquinas bien cosidito para que cuando voltea quede bonito ¿sale? les voy a hacer a las dos lo mismo y regreso listo miren que chulada ya quedaron bien rematadas de aquí de las esquinitas y listo ahora les voy a quitar postura les dejo como la mitad como medio centímetro a cada en todo el ruedo y aquí en las esquinas como ya sé que lo tengo rematado puedo recortar un poco más cerca y la vamos a voltear aquí le abro con la uña para que sea más fácil después limpiarla porque ahorita les voy a enseñar cómo limpiarlo así nada más con la uña le voy marcando aquí la abertura es que aquí ya no podría planchar posturas abiertas por eso le hago así ahí está entonces lo volteo para que salga bien todas las posturas ¿se dan cuenta? miren ahí queda y ahora la voy a limpiar vamos a ir jalando los hilos se ve de cerca aquí lo vamos a ir jalando la costura miren y voy hilvanando debe de quedar alineaditas empalmadas las posturas no puede quedar esto hacia adelante o hacia atrás sino que debe de quedar alineado por eso le voy jalando la costura y la voy hilvanando aquí la esquina la saco bien y ahí jalo hilvan y ahí quedó miren así así le voy a limpiar en todo el ruedo voy a limpiarla bien bonito las dos las plancho y regreso listo ya están ya los limpie los voy a ir a planchar primero los plancho con 10 primero los plancho con el hilvan después le quito el hilvan y le vuelvo a planchar para que ya queden bien sentaditos después les voy a pasar la costura con el pizalienzo este el compensador el pie compensador que ocupé para el cuello y para las cortes se lo paso en todo el ruedo si no tienen ese pie lo hacen al ancho del piecito una costura en todo nada más en la parte de aquí y regreso listo miren que bonitas quedaron ya tienen ahí su costura de vista y ya nada más la emparejo para colocarlas en el saco en el abrigo así ya a esto ustedes les dan la forma que quieran a veces son redonditas de acá abajo tienen diferentes formas las tapas a veces son cuadradas entonces aquí ya tengo el saco el abrigo y vamos a colocarlas les voy a dejar el tricot en la parte del tricot la dejo en la parte de arriba entonces aquí lo coloco por eso no se le cosió la parte de arriba y miren que chula como ahí entró perfecto el tamaño ahí está excelente el tamaño por eso es importante que la hagan ya que la tienen hecha la bolsa y miran exactamente lo que este lo que necesitan entonces ahora si me voy por acá abajo ya que la coloque ahí me voy por acá y la voy a jalar así la voy a jalar al nivel de aquí para que quede igualita así y así lo que voy a hacer primero como aquí debe de estar bien alineada en los dos lados lo que voy a hacer primero es coserla aquí arriba y no se me mueva aquí la puedo presentar primero aquí así y ya después coserla aquí abajo la presento se dieron cuenta que solo la presenté aquí arriba vamos a voltearla para ver si está bien al nivel que de los dos lados esté bien de aquí y de acá ahí está y de aquí que sobre lo mismo analizamos de aquí sobran desde arriba son cuatro un poquito más de cuatro y de aquí igual ahí está se ve bonita y aquí va a ir su botón grandote bien bonito entonces lo voy a coser vámonos a la máquina para explicarles cómo las voy a coser y listo listo pues miren aquí ya la tengo alineada es la que le prendí con alfileres solamente a la a la parte de abajo entonces lo volteo y lo voy a coser aquí encima aquí aquí sí es importante como esto está grueso es importante que lo cosan con una aguja un poquito más gruesa porque esta máquina pasa perfecto pero en las facilitas les cuesta un poquito rematamos porque ya es con todo y cartera ya es la la tapa por eso puede costarle un poquito remate y remato al principio y al final y me voy por la misma costura que ya tenía del vivo por eso lo coso de este lado aquí le quito estos alfileres que son los que eran para sujetar la cartera o la tapa lo que ustedes como gusten decirle es la tapa y ya quedó miren miren que bonita quedó su tapa se dan cuenta entonces aquí ya ustedes meten su mano por acá si no quieren que se vea la tapa la pueden guardar y también queda como de dos vilos se dan cuenta la pueden usar por fuera o por dentro y ya aquí nada más le pondría su botón y listo entonces ya quedó nuestra tapa igualito como hice esta me van a hacer la otra y ya lo último que haríamos es bueno a cerrarlo y los botones entonces nos vemos hago la otra y nos vemos en la en la mesa listo pues miren ya quedaron las dos tapas ya quedaron bien bonitas ya les puse su botón aquí este nada más va de adorno aquí aquí le puse un botón forrado más pequeño y los que le voy a poner en la parte de acá del traslape van a ser estos son más grandes miren yo se los puse de para que tengan una idea de tres centímetros de ancho y este es de dos el pequeño también le hubiéramos puesto un grande aquí pero me gustó ese ya ustedes deciden si le ponen también aquí un grande o le ponen un pequeño como yo le hice ahí está ahora lo vamos a cerrar para para ya poner ojales miren aquí lo tenemos ya listo todo planchado recuerden que aquí tenemos debemos de tener este descosido tres centímetros para que podamos coserlo ahora sí ya lo tenemos así vamos a voltearlo al revés pero antes le voy a coser la sisa antes de cerrarlo porque necesito para que no ande el forro bailando necesito coser la sisa de aquí meto la mano y voy a sujetar las dos las dos costuras de la sisa así miren ahí sujeté las dos costuras coloco bien el forro la sujeto bien sujeto el forro y lo junto con el con el original y es aquí donde le voy a coser así solamente las costuras así lo alineo bien y le coso aquí aquí si su máquina no va a pasar esto tan grueso le cosen a mano pero el chiste es que esto esté sujeto para que no se ande moviendo creo que no voy a poder poner el alfiler porque está muy grueso nada más lo pongo por aquí en cimita y voy a rematarle en los dos lados para que ya lo pueda cerrar le remato y regreso listo miren ya quedó fijo ya esto ya no se va a mover y ya quedó cocido deben de rematarle con la costura hacia arriba recuerden bueno ahora sí vamos a descoser la parte de aquí porque es el afloje se acuerdan que rematamos con que hicimos costura con puntada 4 la parte de aquí de en medio y todo lo demás tiene puntada 3 lo de arriba y lo de abajo con la costura y lo de abajo y lo de abajo y lo de abajo y lo de abajo ahí está ya que está descosido miren, este es el afloje para que ya no quede tan justo de la parte de atrás de su forro ahora sí, vamos a voltearlo ya que tenemos descosido afloje y cosidas las sisas vamos a meter todo el saco aquí y ya lo deben de tener todo bien planchadito porque después ya se complica plancharlo por eso me gusta tener todo bien planchado ya que está así entonces empezamos a presentarlo este se va para acá es el centro con el centro de mi saco el costado aquí está se viene con este costado con costado recuerden dejar bien las costuras abiertas y miren ahí da perfectamente esta parte esto se lo voy a coser a un centímetro listo, ahora este es el que se sube lo tenemos así vamos a voltearlo para que lo vean bien así este doblado así como lo planché se va para acá arriba miren esta es donde encajoné aquí está mi costura esta es ahí donde se viene esto así y le pongo aquí el alfiler paradito para que cuando lo cosa no se me vaya a mover miren que chulada ahí da perfecto todo esto así ya que tenemos este lado nos vamos con el otro lado aquí caso costado con costado alineamos bien esto y nos vamos ahora para acá este se sube miren le cortamos el dobladillo pero lo agarran así dobladito y lo suben aquí a esta costura junto por eso la costura debe de estar abierta esta y ya le vamos a coser si le sacaron al original también le sacan al forro yo le saqué también al forro y este y al original para que ya al coserlo quede bien y listo ahora sí voy a coserlo remato bien bonito todo esto coso remato hasta acá y regreso listo miren ya quedó bien cosido todo a un centímetro las costuras abiertas y listo ahora sí vamos a miren aquí a veces lo hago por fuera a veces lo hago por dentro les voy a enseñar las dos técnicas si ustedes deciden cuál les gusta más ven que aquí está quebrado el dobladillo lo doblo hacia como pide y le remato aquí aquí le doy un remate le pongo un alfiler para que no se me mueva a veces cuando su tela es muy gruesa pues le hacen a mano lo volteo y le doy un remate con la máquina aquí aquí le doy un remate que sujete el forro con esta costura nada más de un lado este lado también pero aquí nada más le voy a hacer en un lado para que aprendan esta si lo hacen le harían aquí le harían en cada corte aquí y le harían aquí también pero aquí como ya tengo costura muy pequeña pues se los voy a enseñar por el derecho aquí lo único que le voy a rematar así va a ser esto y ya lo volteo para decir bueno y ya regreso para decirles lo que sigue listo miren ya está rematado ahí está ahora sí lo vamos a voltear le voy a rematar aquí sacamos una manga del forro miren así vamos a rematar unos como este abrigo es grande y para no lastimarlo mucho le vamos a rematar unos 18 centímetros marco aquí en la manga y marco aquí 18 casi ni se ve aquí y aquí le remato le remato descoso esta parte y por ahí lo voy a voltear pero vengo para enseñarles a voltearlo voy a rematar descoso y regreso listo ya está descosido y rematadito bien de los lados y entonces por aquí es donde lo voy a sacar miren meto la mano y voy sacándolo con mucho cuidado meto la mano y lo agarro miren aquí agarra el cuello y ahí voy sacándolo por eso el la abertura debe de ser así grandecita para que no lo maltraten mucho me salió miren qué bonito listo listo metemos aquí este y aquí le voy a sacar la manga ya para irlo acomodando y le sacamos la manga y ahí está nuestro abrigo volteado aquí vamos a buscarle la manga del hoyito porque luego esto se me olvida cerrarlo aquí está este lo voy a ir a cerrar así así se le va a coser y se le cose aquí miren remato y voy cosiendo todo esto hasta acá se le cierra por este lado y es aquí donde les digo aquí este ya quedó fijo yo le muevo esto y ya quedó fijo porque ya lo remate por dentro pero estos no miren están así se mueve entonces necesito rematarle aquí medito como remate la manga voy a casar este con este este con este lo caso y remato aquí exactamente en el cañito remato aquí remato aquí nada más en este no porque el del medio ya está rematado vale entonces le hago los remates aquí chiquitos sin que me agarren el forro debe de ser aquí y le coso mi manga y regreso listo miren ya está cosido miren quiero que lo vean así para que vean que ahí se le cosió en la mera orillita esto también ya está cosido la manga miren aquí se le cosió un rematito esto ya no se le va a bajar el forro aquí esto se le cose a mano miren aquí quiero que vean cómo queda esto nada más este queda un hoyito entonces hay que coserlo a mano aquí le cosen a mano con puntada escondida y ya queda este pedacito aquí ya están rematados esto es lo que les digo que debe de casar perfecto la costura de aquí con la costura de acá que ese ya no se va a mover se dan cuenta entonces pueden coserlo por dentro como les mostré en este en el centro o pueden coserlo a mano por aquí o pueden coserlo a máquina por aquí afuera que ni se ven los cortes miren ahí está no se ven los remates está rematado está rematado este está rematado por dentro está rematado por fuera y por fuera entonces me resta coserle a mano esto y nada más ya todo lo demás ya quedó listo y vamos a de una vez le voy a coser le vamos a hacer los ojales les voy a enseñar cómo se marcan miren ya quiero enseñárselos ya completo miren qué chular ahorita que nos vamos a ir a la plancha también para que les enseñe cómo nada más van a planchar esto esto se baja miren se va a bajar con la plancha y esto queda flojito esto es para que no les jale su forro ni nada esto es la técnica del forrado y se ve bien bonito y esto pues es para que quede más cómodo su saco bueno vamos a poner ojal vamos a poner a marcarlos entonces van de este lado los ojales vamos a calcularle a qué distancia siempre me gusta poner los botones primero para ver a qué distancia van a ir y cuántos le voy a colocar este tiene 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y el otro tiene casi a la distancia de la bolsa lo tiene más o menos así 2, 3, 4, 5 porque está a la distancia de la bolsa eso es lo que le calculo también sería 1, 2, 3, 4 y 5 ahí me gusta y miren se le ven bonitos estos botones así chiquillos es que teníamos este dos de estos pero este salió dañado dañado de aquí no se se le quedó adentro donde se le pone entonces por eso donde se cose por eso le puse chiquitos pero también se le hubieran visto bonitos así grandes ya quedó ahora voy a ver a qué distancia los voy a colocar sería a 10 centímetros le mido al centro del botón ajá a 10 centímetros se van a colocar ya los quito porque ya analicé que a esa medida los quiero y ya coloco solamente esta así vamos a marcar el primero aquí y se dan cuenta a qué distancia va así va por aquí entonces lo volteo y aquí lo voy a marcar le marco el centro ahí me gusta entonces le marco el centro y hago una línea recta voy a traer la regla escuadramos coloco el botón vamos a agarrar el botón que está dañado para no marcarlo este le dejo un centímetro de aquí para acá miren de donde está la costura de vista le dejo un centímetro hacia adentro y ahí le marco así y marco acá así después mido 10 centímetros porque los quiero cada 10 centímetros escuadramos igual coloco el botón dejo un centímetro de ahí hacia adentro y así de la costura de vista desde la orilla estoy dejando como un centímetro y medio desde la orilla del abril marco 10 igual se escuadra estos van acostados horizontales y marco siempre es con el botón para que marquen bien exacto la el el ancho del botón aquí igual vuelvo a marcar 10 y vuelvo a marcar 10 marcamos igual dejando un centímetro allá y acá y listo ahí se quedarían 2 3 4 y 5 y listo entonces los voy a hacer los ojales y regreso para decirles cómo los voy a pegar cómo voy a marcar los botones listo ya quedaron bien bonitos los ojales ahora los vamos a abrir exacto el tamaño vamos a abrirlo con un descosedor pero le vamos a poner un freno no se lo pueden cortar le pongo ese alfiler entro aquí en medio con mucho cuidadito van cortándolo en el medio y ahí llegué al alfiler lo quito lo volteo y empiezo de este lado aquí entro y ahí lo corto aquí analizo entro un poquito más acá atrás ahí está aquí quedan estos hilitos se los cortan con mucho cuidado así y vamos a analizar si entra el botón si no le corto otro poquito ahí quedó perfecto muy bien ya quedó así como les corté este voy a cortar los otros le voy a planchar esta esta greda se quita con la plancha entonces le pongo trapo y le plancho y ya regreso está bien planchado ya están abiertos miren y bien planchados ahora sí vamos a ponerlos de frente a frente se pone así así se coloca debe de quedar alineadito de arriba y de abajo ¿se dan cuenta? bien alineados miren aquí donde termina el ojal es donde se marca miren ahí quedó aquí donde termina el ojal lo alineo y lo marco aquí alineo y marcamos donde termina el ojal donde empieza de este lado la orilla y aquí también y listo es aquí donde voy a colocar los botones aquí entonces los voy a pegar y este aquí me gusta pegarlos con una hebra con aquí la tengo ya lista miren esto ensarté tres hebras de hilo no son ay son tres son tres ensarté y ya quedó de seis miren ahí está entonces aquí le hacemos el nudo y ya lo empezamos a colocar no este me gusta este ponerle así varias hebras de hilo para que no estar dando tantas vueltas entonces entonces aquí entra y ya lo metemos aquí le voy a dar como tres para que ya quede bien puesto tres o cuatro vueltas le doy para que quede bien cosido el el botón y no se les vaya a descoser y ya después pues le remato bien de este lado les voy a poner los botones y regreso rapidito bueno miren ya terminé de poner los botones ya están bien chulos miren que chulada pero ya les quiero enseñar como le plancho de este lado ya es lo último que le hago le esto se va así hacia abajo y ya nada más agarro mi saco mi abrigo y lo subo para que esto se peine bien bonito así miren a lo que pide esto se va para abajo y ya nada más le planchan aquí si quieren poner trapo lo ponen y ya nada más me voy bajando ya me planché el centro ahora me voy al costado el costado como ya lo tengo fijo de aquí se acuerdan ya nada más igual lo bajo y a lo que pide así ya todo el delantero toda la parte del derecho ya está planchado y ya aquí nada más ya se une con esta con esta planchada de este lado así ven que la franela se plancha bien bonito además de que es calientita aquí también a lo que pide le bajan y le planchan aquí sin que muevan el quiebre de la parte del dobladillo que ya tengo marcado aquí lo último que me va a faltar es coserle ese pedacito que es el que va a mano igual le hacen de este lado ya me fui de aquel lado ahora me voy de este lado al costado así a lo que pide y aquí este no se le va a ver nada a su forro y listo ahí quedó listo y ya es cuando ya lo pueden abrochar todo esto ya está bien planchado porque todo lo estuvimos planchando le voy a abrochar y ya los veo en la mesa listo pues miren que chulada se ve bien bonito me gustó mucho como quedó esta tela le ayudó mucho en el acabado se pudo planchar se pudo coser y quedó muy bonita me gusta entonces me lo voy a poner para que me lo vean puesto listo pues miren aquí les muestro el saco me gustó mucho como quedó miren la amplitud ahorita no me lo abroche nada más para que vean como se ve como lo tiene la modelo pero abrochado también quedó muy bien miren así quedó bonito pero si me gustó la amplitud y todo miren ahí está ahí está aquí arriba no lo abrocho no sé que no me vayan a escuchar por el micrófono pero miren así también queda bonito entonces ahí está las bolsillos ahí están miren la amplitud me gustó mucho como quedó este este saquito la manga quedó muy lindo bueno ya ustedes ahí lo realizan y ya ustedes ven si le dejan un poquito más de amplitud el cuello también si les gusta con la amplitud que le di porque de Godet si lo quieren más paradito como les dije tendrían que dejarle menos amplitud le dejan como un centímetro o medio centímetro en cada Godet para que quede más paradito pero el cuello a mí me gustó y este y ahí está miren abren bien los botones y todo queda muy asentadito la chaqueta y lo pueden usar cerrado o abierto y ahí está porque luego no se los modelo pero ahora se los modelo ahí está listo pues entonces aquí les muestro otro modelo pueden hacerle los cambios que ustedes quieran les ponen el bolsillo sin pueden guardar la cartera pueden hacerlo sin cartera como ustedes gusten y pues muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta el final de este vídeo si te gustó el vídeo te invito a que le des me gusta nos compartas y te suscribas a nuestro canal y así lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita gracias nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo